Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Actívate y participa. Una nueva alerta para la comunidad científica y para los médicos en general. Trata de la advertencia que hace la OMS con respecto a la viruela de mono y su primer caso de contagio de humanos a animales. Según la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado no exponer a sus animales a posibles casos positivos de viruela de mono. Es el primer caso de contagio de humanos a perros reportado en Francia y que nos pone en una nueva emergencia sanitaria. Ahora es de humano a animal. Por ahora, el primer caso de contagio es en perros. La directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, Rosa Mundlewis, mantiene el seguimiento al primer contagio animal. Aunque las vacunas son escasas y exclusivas, ya la ciencia y los médicos habían estudiado lo posible de esta clase de contagios de humano a animal. Una de las recomendaciones más importantes es el buen manejo de los desechos para reducir a llamas animales contagiados, como roedores e incluso animales salvajes, que podrían llevar a la mutación del potencial virus. Por ahora, la Organización Mundial de la Salud ha declarado en emergencia de salud pública, ante la situación de peligro, más cuando un virus logra pasar a un pequeño mamífero, que cuenta con una gran capacidad en su población. Dice la Biblia, en Éxodo 23-25, adora al Señor tu Dios, y Él, bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Recordemos que el término viruela de mono fue localizado después de que se detectara en el año 1958 en monos de laboratorio en Dinamarca. Aunque este virus también se detectó en otros animales, como roedores, esta potencial enfermedad se localizó por primera vez en el ser humano en el año 1970, y se cataloga como menos peligrosa y de contagio que suprima la viruela que se pudo controlar y erradicar en el año 1980. El progreso de esta enfermedad, aunque pareciera lento, cada vez toma más fuerza. Este brote se reportó en el mes de mayo en los países no endémicos. El día 23 de julio, la OMS la declaró como una emergencia de salud pública internacional. Hasta la fecha se han reportado más de 35.000 casos en 92 países y 12 pérdidas de vida. La mayor cantidad de los casos se han reportado en Europa y las Américas. La Organización Mundial de la Salud dice no haber diferencias o variantes entre los países no endémicos. Ya Estados Unidos ha empezado a aumentar el suministro de las vacunas en contra de la viruela de mono, mientras los organismos médicos trabajan en cambios genéticos del virus que impulsan a la rápida propagación. La alerta se ha encendido a nivel global, ya que las autoridades sanitarias se están esforzando en detener el contagio en humanos. Ahora, en la semana anterior, se detectó el primer caso de estos contagios en perros, en París, donde nuevamente se encienden las alarmas, a causa de la viruela cínica. Dice la Biblia en Juan 1-2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Con el primer caso de viruela de mono en perros. Todas las medidas de prevención en nuestras mascotas son de importancia, desde alejarlos de contagiados, como no dejar que tengan mucho acercamiento con otras mascotas. El caso del primer perro contagiado se da a raíz del positivo de sus propietarios, quienes interactuaron con el animal durante 12 días, para luego empezar a notar lesiones en el animal. Según los expertos del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, esta poderosa viruela de mono se puede contagiar con el contacto directo, en las sábanas, en la ropa y toallas. Ya con anticipación se veía venir esta clase de contagios, por lo que las agencias de salud pública recomiendan no mantener cerca de estas mascotas. Como parte de una recomendación, la experta de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense Recomienda no estar cerca de su perro o mascota, en caso de contagio, mientras pasa el brote y sus efectos. Tampoco se recomienda dejar al animal en manos de alguna persona para que lo cuide, más si la mascota ya tuvo contacto con el dueño. Entre esto caricias, abrazos, también besos o lamidas, o después de haber compartido, en áreas para dormir y comer. El tiempo que se deberá de mantener alejados de los animales y personas es por un lapso de 21 días. En los casos en los que los dueños de su mascota se encuentren positivos a este virus, deberán de mantener el aislamiento, el lavado de manos frecuente, antes y después. También se recomienda usar ropa que tape todo el brote en la piel, guantes y máscara con buen ajuste. Al igual no se recomienda abandonar ni acudir a otros médicos para enfrentar a la viruela de mono. Tampoco es buena idea el uso de desinfectantes, de químicos o de alcohol, toallitas o limpiadores. Dice la Biblia, en Proverbios 17-22, Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Gracias por tan excelente apoyo y participación. Tu aporte, tu comentario y sugerencia son vitales en nuestro proyecto de información. Todas las sugerencias serán vistas en comentarios. Que las maravillas de Dios te llenen de éxito y muchas bendiciones para tu día y para tu vida. Te invitamos para que te actives y participes con la mejor información. Donde encuentras tus noticias virales y de interés. Suscríbete y comparte. En 7 días, tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!